1, 2, 3 Y hola amigos como estamos Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y hoy estamos en Tue Tue Ticón Y básicamente es un juego ahí que Bueno, que todo el mundo está jugando Que básicamente se trata de ser como Youtuber o algo así, no lo mire porque ni siquiera Tenía ganas de mirarlo, pero como tiene Ticón Me hace recordar al otro juego Este que creabas tu propia empresa De juegos y creabas juegos Y cosas así, estaba muy divertido, entonces digo Bueno, capaz que sea lo mismo No sé como se pone pantalla completa, así que lo tengo que grabar Así en tipo en escritorio, ustedes lo estarán viendo Completo probablemente, pero yo lo estoy viendo Chiquito, bueno no tan chiquito porque Ocupa casi toda la pantalla Pero bueno, en caso, vamos a darle A espacio Y Se me acaba de arrancar Ah no No se quiere, no le quiere dar al espacio No funcionará Ahí Bueno, el juego está en español Porque me descargué la traducción Y se la puse a la última versión Y dice Ey, me alegro de verte Bienvenido al mundo de YouTube Ok, porque un profesor parece Pokémon, güey Mi nombre es Big Bionic Bionic Bueno, eso mismo La gente me llama profesor YouTuber Claro, sí Profesor polla Pollo, pollo, polla Te guiaré a través de este maravilloso mundo Habitado por criaturas que llamamos YouTubers Creatures Para alguna persona YouTube Bueno, YouTube Sí Es para divertirse Otros usan para ganar dinero real Bueno De cierta forma Y algunas, las dos cosas Mejor dicho, pero bueno Yo mismo Yo mismo O sea, yo mismo No entendí Bueno Me habré saltado algo Estudio YouTube Como profesión Ah, ok Tu leyenda de YouTube Está a punto de empezar Si me trabo Si me trabo es porque básicamente Las letras son como Grandes Entonces, no sé Me cuesta leerlas No sé por qué Pero bueno Y aparte son finitas Tampoco la pavada, ¿no? Pero no sé Como Tengo que alejarme del monitor Si no Para que verlo Todo completo Si no estoy viendo así Y como que, no sé Me concentro más en estas letras Bueno, algo así En el caso Un mundo de sueños y aventuras Te esperan Vamos Ok Únete Oh my god Nuestro propio avatar Ok, vamos a ponernos Enemaster Saiyajin No me deja poner Saiyajin Puta madre Pues me pondré SSJ Hombre Supongo que esto será hombre Aunque está mal Que especifiquen el azul Como hombre Bueno, aunque es un celeste Ahí medio raro Y el Y esto ¿Cómo se dice pinka en español? Violeta no Se dice Rosado Me pasa mucho Para estudiar el inglés Puta madre Open English Arre No, mentira Pero el caso A ver Pues tenemos que ponernos Algunos Me pondría el avatar de ALF Pero No sé My view pony Arre puto Este es my view pony No, no sé No pregunte Cómo es el nombre completo Pero bueno Y Minecraft Siempre tiene que ser Minecraft acá Me pondría este Pero no sé Me voy a poner ALF Color favorito El celeste Claramente Bueno, azul Medio celeste Ok, soy ALF Puta madre Bug idea Ok Tenemos unas cuantas cosas Habilidades Películas Ok, películas Juegos Películas Juegos Películas Juegos Ah, son videoblogs Estos ¿Por qué dice películas En todo caso? Bueno, igual Y este es otro Explosiones En las películas Ok Ok Vamos a juegos básicos Y adquirir habilidades Porque básicamente Yo quiero ser un gamer Arre puto Rata Rata mejor dicho Pero bueno Dale Vamos a darle ¿Qué es esto? Esto es lo del bug ideas Que me... Sí Ahora el navegador Ok, el caso Vamos a ver Si se escucha mucho el teclado I'm sorry Lo que pasa es que tengo el teclado este Que suena zarpado Miren Solo apretando esto por ejemplo ¿Vieron? Ya suena zarpado Y aparte el micrófono está pegado Al... Al... Solitario Enciende el micrófono Abre... Entonces... Bueno, en cierta forma No sé si dice solitario En corte... Ah, pero no puedo Ah, no, no Disponible Corte... Jugar Minecraft en... O sea, jugar Minecraft Así solo En solitario Pero eso no sé si es el solitario Del juego solitario Que creo que lo tengo por... Bueno, da igual El caso Eh... Eh... No sé si poner Solitario Porque esto se... Bueno, igual no puedo Pero... Vamos a ver ¿Cómo conseguimos jugar? Eh... Primero que nada Grabas algunas películas y juegos Para ver tus estadísticas Grabar juego Comenzaron una nueva serie Two of coins Two of steam Jajaja La biblioteca Oh Tenemos juegos Oh, eso me gusta Jej Two of coins Tiempo jugado cero Juegos bloqueados Juego bloqueados Ah, porque está bloqueado Ah, porque está bloqueado Claro Peekamon Típico Que le cambian el nombre Para que no le metan Late Souls Ended Fantasy Grand Theft Vehicle B Ok Ok 5, no Perdón Morio Jajaja Porque si no le meten Copyright Ok, todos estos juegos Los tenemos habilitados Y supongo que tenemos Que comprar uno Nueva serie Two of coins Si, tenemos que entrar Two of coins Ok A ver Juegos que a mi me gusten Que sea acá La verdad Mario me encanta La verdad Bueno, no me encanta Pero me gusta Para grabar No se si tanto Zapper No se que mierda es Angry Penguins Supongo que es como el Angry Birds Banana Ninja Es como ese que tenías que cortar Las bananas Y los melones Y todo eso que te saltaban Ice Tower No se que es Floppy Beers Supongo que será El Floppy Beers Bobin Caminin Que supongo Bobin Caminin Que estoy leyendo man Estoy dormido Dios Es que a ver si ven la hora Bueno, no se ve Son y diez Pero bueno Cero y diez O sea, dos y diez Pero bueno Ya tendría que estar durmiendo Pero bueno Me da paja Porque todavía no hicieron la comida Verdad Bobin Bobin Man Que supongo que será Bomberman Y Cutestrain Que esto no se que mierda será Compraría un Mario Lo que pasa es que este Claro Está más caro Lo que significa Que puede ser mejor Por el mero hecho De que El juego más caro Es el mejor O más Trabajado El tema es que no se si Va a ser valorado Porque claro Cualquiera elegiría este Y Vamos a darle a Mario Ya va Grabar Gameplay Mario Típico fraca Que pone gameplay Morio Número uno Yo lo hacía Puta Todavía lo sigo haciendo Número uno Pongo gameplay Random Comentarios Tres reproducciones Cuatro Cinco Seis No muchas reproducciones Ganancias No creo que tenga mucha Y si tenemos mucha ganancia Con doce visitas Pues Me compro ese panel O sea Nuevo correo Ok A ver Haz click Nuestro equipo Ha encontrado Que ha subido Tu primer película En tu canal Como mi primer película Es un gameplay Esperamos que esto marque El comienzo de una gran carrera Y lo muestro Todo el tiempo Que me mandan En YouTube Si Es lo típico Que te mandan En YouTube Ahora que no Pero bueno No tenemos Muchas reproducciones No nos fue muy bien Así que Nada Gastamos 10 dólares Al pedo No puedo leer Los comentarios Porque no hay comentarios Así que podemos Hacer Bueno Pero tienen mucho interés Bueno Un poco de interés Es difícil Hay que pensarlo Lo que pasa Es un juego de pensar Y a mi no me gusta mucho Pero bueno Estrategias Bueno si me gustan las estrategias Pero bueno Último episodio Otro Vamos a continuar con otro Vamos a ver que tal Y si va bien Pues Supongo que Lo estamos editando Estamos subiendo Si tenemos más visitas Significa que a más gente Le está gustando Si no Pues no 19 20 21 Muy bien 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 Esto No puedo cambiar El coso Ya no me gusta El coso Es que en vez de poner Una foto mejor No le ponen Esa de alf Viste Más por acá Mira Bueno vamos a comenzar Con otro Otro gameplay Aunque no me gusta Que sean tan seguidos Pero bueno Si ahora empiezan A bajar las cosas Pues básicamente Haré el último episodio No No empiezan a subir Y mucho más todavía Mira eso man Se está volviendo Más popular Oh my god 7 personas más Ok Podemos ir a dormir Ah no Podemos ir a la ciudad Tienda de juegos Hermandad We Jaja Entonces tu eres La persona que escucha Nos hablar un tanto Sobre si Me gustaría decirte Que estamos haciendo Aquí Pero eso sería Última cosa Que escucharás Bien Primero desbloquea La habilidad correspondiente En el menú de carrera Solo entonces podrás hablar 50 dólares No estoy tan desesperado Viste Pero bueno Tienda de juegos Hola amigo Me llamo Gaben Jaja ¿Ese es Gaben wey? No mames Lo habrían dicho mejor Hasta la calabaza Iba a decir El honguito De la vida extra De Mario Está mucho mejor Y el Nintendo Este está mucho mejor Que Gaben Miren eso Gaben está deformado Pobrecito Pero bueno Supongo que no podremos Comprar ningún juego Recuerda Gaben es amor Gaben es vida Jaja Jaja Gaben es love Gaben es life Retraumante el tipo Pues bueno A ver Habilidades ¿Ya podemos subir Nevidades? No Ni siquiera uno Bueno Vamos a grabar Tenemos comentarios No los había leído Para nada Para de hacer eso Por favor Los temas que habla Son raros Un like Paul Samus Típico Ya tenemos un hater ¿Ok? Un hater De one así De one direction Ya tenemos un hater O sea Minche madre Que supongo que a las Mil visitas Ya tendremos un dólar Y no sé cómo será en el juego Pero si es como en la vida real Pues no No tenemos casi ni visitas Valimos pito Valimos pito Ok Siete Vamos a hacer la última El último Ya no tengo energía Vamos a dormir Fin del día uno Graba juegos Tuve este Ah es que lo hice en el mismo día Lo que pasa Claro Esa joda Pero bueno Vamos a grabar el último episodio De nuestro Último Mario ¿Por qué me quitaron 10 dólares? WTF Grabando Editando Todo a su debido tiempo Tenemos 32 Suscriptores Ya Aquí Si casi nadie lo estaba viendo Igual así que Bueno al menos 10 personas Recuperamos un poco más Ya que se nos fue bastante gente Último episodio de Mario Último 37 Muy bien Me bajaron un subs creo No sé No estaba mirando Pero bueno Ya está En todo caso Ya tenemos todo Pero ahora tenemos un nuevo slot Muy bien El cual podemos comprar Un juego Uuuuh Half-Life 2 ¿Y por qué no lo puedo bloquear? Puta madre Si juego eso Es como Un multijugador Estaría bueno Halo 3 Espera 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 Halo 3 Digo Halo 3 Pindigo Half-Life 3 confirmado Confirmed O sea Es que está confirmado Igual que Wolfter Wolfter Mira N-Master Saiyajin Revenger The best N-Master Saiyajin Tuve con Land Son juegos de fans Tengo juegos de fans En el segundo día De grabando videos O sea Soy el puto amo O sea Es que Pfff Pfff Vamos a comprar Un alertorio Que supongo que será El Easy Tower Porque yo lo No sé Me dan ganas de jugar Easy Tower Vamos a jugar Easy Tower ¿Por qué? Porque quiero jugar Ice Tower Aunque creo que Es que Tendría que gastar en el Oh shit Oh shit Oh 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 Shit Tendría que perder el audio Pero bueno Un comentario Espero que sea bueno Podrías Haber sido mejor Muchas gracias La verdad El mejor comentario Más hater del mundo Es que le pegaría una patada En el culo El hijo de su puta madre Eh Bueno El caso Tenemos 97 visitas 46 suscriptores Y básicamente Gusto bastante el juego Así que Vamos a jugar Otra vuelta Luego vamos a ir a dormir Y luego vamos a continuar Ya que bueno Tendríamos que hacer Dos videos por día O algo así Aunque si va mal Vamos 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 No hay tantas visitas Ok Debe haber unas 80 No Si 80 No 60 70 80 80 80 76 No muchas visitas Así que vamos a dormir Día 2 Grabados juegos Grabados de no se que que Porque grabados videos Ok No se porque salen 0 Balance total Suma 59 Tu eres team Alquiler Ah Te quitan el alquiler Oh si Este día será impresionante Haz click en cualquier lugar Ok 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 Aunque creo que no tendría que ir a dormir Pero bueno En el caso Vamos a darle otra vez Y si no gusta Pues terminaremos En el último episodio Típico Editando Vamos Vamos No Va muy lento Tengo muchas menos visitas Que gameplay anterior Así que no sé Pero no entiendo Por qué tantas visitas 55 Suscriptores Igual Oh shit Oh Oh Pero bajaron los subs Bajaron los subs No Ah no No 55 65 Ok No dije nada No dije nada Estamos yendo muy bien El tema Podría grabar el último episodio O Seguir Jugándolo ¿Por qué tiene el loguito de Manchester? Ahora que me estoy dando cuenta Cuarto Y penúltimo Episodio De seguro Va a ser Pero bueno No le das Tenemos 8 videos ya El tercer día 59 dólares 65 subs No gustó tanto Muy bien A mí me gusta Tú te gustas Pues nada Pues tendremos que acabar el juego aquí 75 subs igual Bastante bien Vamos a grabar el último juego Digo el último episodio Lo grabamos súper rápido Editando súper rápido No sé por qué Será porque Básicamente es el último Y bueno Es muy pocos minutos Ya no tiene muchas visitas Al parecer a la gente No le gustó tanto Que no hubiera Más cosas Pero bueno Así es la vida Así es la life 82 subs Muy bien Muy bien No me han pagado nada Porque no me van a pagar nada Los hijos de su putísima madre No, a serio No puedo gastar mucho Pero a la vez puedo gastar mucho Good, Strange Bomberman Flappybears ¿Qué podrían decir ¿Qué podrían decir? My friend Bomberman Es la peor idea que he tenido Pero bueno No sé Bomberman No es el juego más caro Pero si no me quedo sin alquiler Si me quedo sin alquiler Me violan Si me quedo sin alquiler me violan Por favor que guste No No le gustó a mucha gente La concha de la madre Filas de la puta Tengo 82 subs Y esos 82 subs Solo miran 31 32, 34 Es el típico mío Ok, pero 49 subs Soy un crack Carajo Ok Ok A más short irá Ok Último episodio Falta energía Muy bien Ah, pero es porque lo hice en el mismo día Estoy pendejo últimamente Es que claro Al hacerlo el mismo día Pues no gusta tanto ¿Entienden? Porque lo publico el mismo día Y cosa puna No sé si No creo que eso cuente tanto Pero no sé Es como medio Cosa puna Lo raro que no haya tenido Un comentario de un hater Oh Oh, shit Oh Oh, 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 oh Bueno, 50 60 70 70 70 75 80 Y casi Un comentario Cien pico Es mentira, ¿no? La concha de tu madre Hijo de puta Puros comentarios Vergas, wey Puros comentarios de hater Ok, un video más Luego hacemos el final Y luego Nos vamos a dormir O mejor Nos vamos a dormir Y mañana hacemos el siguiente capítulo Puede ser Sí Aparece que sí Ok, porque está gustando demasiado esto Esto está gustando demasiado Oh Partner Ya tenemos partner De seguro Felicidades Felicidades Has cursado la cifra magia De los 100 suscriptores Ah, el programa de asociación Eso me lo mandaron a mí Pero era una academia Mañana Gracias a tus videos Muy bien Nuestros queridos administradores Vamos Ok, mañana Mañana será un nuevo día Vamos A ver A ver ¿Qué teníamos en el comentario Que dijo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Fue mi pija, wey Fue mi pija Fue mi pijota Fue mi pijota Si bien enorme Iba a ser el último episodio Pero no sé por qué No lo hice Intuición Es que no tenemos dinero Lo que pasa Tenemos que hacer Los dios de ir Porque no podemos Oh, oh, shit Au Au, oh, mi campo Más de 100 Más de 100 Eso Sí Sí Fuck you Dos comentarios Tres comentarios Y 160 visitas Y un dólar Ok Bo apesta Bo apesta P-p-p Puta Vete la verga Pero ¿Viste esa cosota Que tengo enorme abajo? Bueno Eso es Que un dólar Por 160 visitas Eso es lo que significa Que cada 100 visitas Te dan un dólar Lo que significa Que si tenemos 1000 visitas Tendremos 10 dólares Y si tenemos Puta madre Va a ser genial Pero bueno En el caso Está gustando demasiado Bombermin Hangman Esto Pero no va a gustar mucho Así que no tenemos Que hacer muchos capítulos El problema es que No tengo dinero Y si no tengo dinero Pues no No puedo comprar los juguitos Fin del día 5 Estimaciones Todo Nos quedan 4 dólares Cagados Así que Tenemos que Rifarla A que esta basarla mejor Y si no Pues cagamos Y aquí termino El video Porque básicamente No sirve Bueno No creo que No logremos nada ¿Por qué lo estamos editando Tan rápido? Tenemos más experiencia Oh El problema es que No gano dinero Wey Quiero buen dinero Wey Where are you Where are you A la verga Wey 129 subs Y cos Espera que teníamos Comentario Enox Enox Eno Ah no Enox Se llama Se que Se que esto Es un comentario Ok Típico De ese Retrasado Que Escribe Si Minuto 5 540 Mejor cara What Ese es un retrasado Eso me dicen todas Arre Ok 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 Vamos a abrir Ok Ok Vamos a ver 1372 Visitas Osea Si yo tuviera eso En un Sexto video Estas loco No En el sexto video No En el This is Uff Ok Vamos yo haría Ok No No voy a ir a dormir Vamos a hacer el último episodio Ya está Último episodio Definitivamente ¿Por qué? Porque no Puedo Creo que tendría que haber hecho un episodio Por Por día El tema es que se gasta mucho la energía Y a la vez Mucho el dinero Y claro Al hacer eso Pues Bueno Al menos tenemos 100 visitas Ya que es el último video Muy bien Un dólar más Un comentario Usas una calculadora para grabar Usa tu puta madre para grabar ¿Entendiste? Oye Tengo dos puntos de adquisición Pero falta uno Pero puedo hacer películas Si pero Aguante los gameplays Joder Saben lo que acabo de hacer ¿No? Acabo de cagar No me acordé Que no tenía dinero Y al no tener dinero No Le acabo de cagar Me acabo de dar cuenta De esto Tendría que haberme ido a dormir Ok no Que pedo Bueno 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 Tenemos 159 154 Suscriptores Tampoco Me gusta tu video Pero esto apesta Pelo emo Pelo emo Si claro Este video aburre Bueno 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 Acabamos de perder a 3 personas No 3 mira Un test de video Pero esto apesta 6 y 2 Y un like O sea Lo que significa Que sería un total De 9 Si no estoy mal contando 7, 8, 9 De 9 personas Que no les gusta el video Dormir Y aparte ya no tenía Cosa Menos un dólar Menos un dólar Menos un dólar Creo que no va a tener Mucha popularidad O sea Tuvimos esa visita Porque fueron una nueva serie El tema es que el juego Apesta Ok Bueno Tampoco tanto Pero perdimos gente Ok Porque acabamos de perder gente En el tema de las visitas Del juego Pero bueno Si no les gusta Pues que no Que no What the fuck Sorry bobo No tiene sentido La película Has perdido un sub Ok Y tenemos Otra vez Otra vez Nueves personas Que le dieron Like A los comentarios Pero ya tenemos Un punto de adquisición Así que podemos Jugar muy grano Enciende el micrófono Abre tu juego No sé para qué sirve eso Realmente Creo que Creo que Oh Puedo Puedo ir a comprar juegos Esta vez No estoy seguro Ok Este juego Aunque no cueste plata Está siendo muy 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 visto O sea Demasiado Para mi gusto Doscientas visitas Dos dólares ¿Vieron? Yo les dije Cada doscientas visitas Sub por sub Pero claro Chaval Muy bien Me está yendo Espectacular Gaven is love Gaven is life Pero esto solo sirve Para eso Para que este Poto te diga Gaven is love Gaven is life Gaven is love Ok Me calmo Ya Ok Doscientas Visitas Ver inventario Oh Ah Solitario Claro Claro Juegos básicos Solitarios Luego tendré multijugador Juegos online Y el resto Tube coin Creo Que vamos a hacer El último episodio No Vamos a hacer este Y luego vamos a hacer El último episodio O viceversa No Creo que tendría que haber Hecho el último episodio ¿Sabes? ¿O no? Este está yendo muy bien No puedo hacer otro No puedo No puedo Aunque Estoy ganando mucho Aparte con este Es como que a mucha gente Le gusta Tengo muchos subs Tengo dos dólares Por video ahora O sea Es la hostia Dio Hostia Warmicra ¿Por qué no puedo Jugar Minecraft? Yo quería jugar Minecraft Pero bueno Estos videos No hemos tenido Comentarios No hay que en este Pero bueno No sé cuánto Llevamos de video En todo caso Haré una serie más Y si se termina La serie Pues Continuaremos En el siguiente episodio Ya tengo los cuatro dólares Creo que me tendría que haber ido A dormir ¿O no? Así que claro Estamos aumentando No estamos aumentando Estamos disminuyendo Las visitas Ya que hay mucha gente Que no les está gustando Y les está aburriendo Pero bueno En el caso Estamos ganando dinero Así que vamos a ir a dormir Que es lo que importa Ok ¿Menos cuatro? ¿Subieron la renta? No mames Pues bueno Aunque estamos teniendo Muchas visitas Creo que es hora De no grabar Más este juego Vamos a hacer El último video Tío Tío El último video Aunque para una serie Seis videos O sea Seis Gameplays De la misma serie Pues es medio complicado ¿No? Pero O sea Creo Es medio aburrido ¿No? Bueno Medio aburrido Medio jodido Que lo haga así Pero bueno Estamos disminuyendo Las visitas Ese es el problema A mucha gente No le está empezando a gustar Y ya son como 50 visitas Así que bueno Creo que he hecho La muy buena elección El problema es ¿Qué pasa? No tengo plata Para comprar nada Para, para, para Que le acabo de agarrar No No Que puedo volver A jugar un juego Ah Puedo continuar la serie Pero claro No tendré La misma visita O sea Pero como O sea Hice el último video El último video El último video Perdón Que estaba voyando El último video Bueno El último episodio Pero aún así Puedo hacer otra vez El coso Muy bien Eso me gusta Es mentira No La concha de tu hermana Otra vez con el mismo comentario Otro loco Pero con el mismo comentario Ok Me estoy cantando de frío 30 40 50 60 80 90 Ah Espera Se salteaba el 70 Ok No tantas Pero bueno Lo que importa Se los de afuera Los comentarios Oh my god Me desuscribo Odio tus videos Muy bien A nadie le importas Tengo 200 114 videos O sea Voy a tener que grabar Otra vez Porque si no Me estoy yendo A la ruina Y si grabamos Otra vez Terminamos la serie Aquí Y básicamente Puedo conseguir El otro juego Y básicamente Tendré Menos Menos 8 Pero Uuuuuh Uuuuh 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 Chaval Wow 9 9 9 Minos 9 O sea Me están arrancando De la cabeza Con la renta Y con todo En serio Me voy a quedar pobre En cualquier momento Ya lo estoy No pero Todo por grabar Un video Tío Joder Creo que un video Blog había sido mejor Tenemos habilidades De mientras Uy My car Puedo grabar My car Dale Carga Carga ¿Qué? Hola Espera Hola Espera un segundo Como tú sabes El juego es gratis Si te gusta Y quieres que Crezca más grande Y mejor Te invito al lugar De contribución Cada donación Y tiene su ordenada De aparecer en el juego ¿Estás interesado? Pues claro Uy What? Ah Para donar Más 26 subs O sea El tipo le dio like Y básicamente Como tiene suscriptores Pues La calidad del video Es espantoso Me dolió en el cócoro Eso wey Menos 8 O sea Pero no me interesa O sea Quiero plata Quiero dinero Quiero money 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 Bueno Vamos a hacer el último Y vaya mal O vaya bien Pues lo dejaremos aquí Porque básicamente Se está haciendo largo Tengo sueño Tengo hambre Y No sé Ya me aburrí un poquitito Pero bueno Uuuu 144 350 200 300 Vamos 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 ¡Vamos! ¡Oh! Menos 47 What the fuck What the fuck Perdí 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 47 subs Porque Mr. Bionic Odio mi video O sea No le gustó Genial video Podría haber sido mejor Odio la intro Sigue siendo mejor que ¿Qué fue eso? Ok Hay gente que le está gustando Al menos E incluso 3D Lizer En genial video O sea Ni me importan Los 47 subs Esos petes Esos no sabían Valorar mis videos Tío Ok ya Tendría que haber parado ¿No? Pero bueno La emoción es lo que cuenta Pero bueno Ahora sí Vamos a pasar A pausar Del todo Aunque ya tendremos 200 reproducciones Probablemente Pero no pasa nada No pasa nada 250 Para ser exactas ¡Pah! Le enfoqué Wey What the fuck Y me quitaron 47 subs Pero ¿Por qué todo el mundo Hacía? No tiene sentido Grabar esto Mi madre me dijo Que si llegara Me daría un cachorro What the fuck Me da pena El tipo ese Wey Pero bueno El caso Espero que les haya gustado El video Vamos a hacer El último video El último video Y nada Porque básicamente Estamos perdiendo Muchos subs Ya que a muchos Youtubers No les gusta Y básicamente Pues nos estamos Quedando sin subs Teníamos 300 subs Si no mal me equivoco 200 y algo Y sí Y perdimos Un montón de subs Por esos dos tipos O sea Valen vergue Pero bueno Vamos dejándolo aquí Así que espero Que les haya gustado El video Dejen su like Compartan el video Y Comentenme Como puedo Ponerlo en pantalla Completa Porque ya intenté Con alt Enter Y todo el pedo Pero no deja Y recomendaciones Que quieran Que haga con el juego Porque básicamente Yo no estoy mirando Ningún video de Youtube Casi ninguno Solo los de Youtube Que más me gustan Y los que me gustan Nos suben esto Y básicamente Pues bueno Por eso El caso Nos vemos en la siguiente Espero que les haya gustado El video Y Comenten Putos Y dejen su like Y si no les gusta También dejen su like Porque si no les pego Adiós Everything changes Y si no les gusta Y si no les gusta Y si no les gusta